Las infracciones de tránsito y multas que han fijado en el Estado son totalmente anticonstitucionales porque se exceden y violan el artículo 21. Debido a que no están apegadas a derecho, advirtió el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Héctor Serna Camacho. Señaló que este tipo de sanciones no deben superar lo correspondiente a un día de trabajo, pero que hay leyes y reglamentos que colocan cuotas muy elevadas y que quizás un número reducido de ciudadanos las pueden pagar. Pero el asalariado no. Dijo que es necesario legislar en la materia y hacer más adecuadas las medidas para no dañar más la economía de la clase trabajadora, que es de la que más se abusa con este tipo de medidas arbitrarias. Con imágenes de Raúl González e información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!